Luz Verdadera Luz Verdadera Luz Verdadera Consejero, admirable, Padre bueno, cantaré, eres Rey, eres perfecto, tesoro del cielo, Jesús, Hijo de Dios. No hay otro nombre que se compare a aquel que me salvó, aquel que me salvó. Jesucristo, asombroso, eres grande, poderoso, cantaré, eres Rey. Soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré, eres Rey. Que se haga aquí tu voluntad, tu reino Dios, aquí está. Que se haga aquí tu voluntad, tu reino Dios, aquí está. Eres el que murió por mí, ahora yo vivo para ti. Eres el que murió por mí, ahora yo vivo para ti. Jesús, asombroso, eres grande, poderoso, cantaré, eres Rey. Soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré, eres Rey. Que se haga aquí tu voluntad, tu reino Dios, aquí está. Que se haga aquí tu voluntad, tu reino Dios, aquí está. Luz verdadera, alumbra la tierra, por siempre cantaré.